Buenas cracks, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vengo a confirmaros el próximo evento de OSM, el primero de junio, comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabéis a apoyarlo muchísimo a likes y sobre todo no te olvides de suscribirte al canal tenemos noticias, tenemos noticias importantes y muchas y hay que meter mucha prisa a todo el contenido que tenemos que sacar porque todo se está acelerando muchísimo, antes de todo ya sabéis va a empezar la Eurocopa en nada y también la Copa América, me parece que para la Copa América todavía no se han confirmado las selecciones totales o sea las selecciones si sabemos las que son, pero los jugadores y eso todavía no se han confirmado del todo porque no se están en amistosos o no sé, no sé cómo va exactamente pero todavía las plantillas no están confirmadas del todo y eso es lo que está esperando OSM, ya sabía desde hace dos semanas o cosas así porque ya sabéis que estoy colaborando con OSM de que iban a sacar la Eurocopa y que iban a sacar también la Copa América la Copa América todavía no la han sacado pero la sacarán, tranquilos que la sacarán la Eurocopa la han sacado hoy chicos, la han sacado hoy y la verdad que mola muchísimo vais a ver por aquí alguna imagen donde hoy a las 12, bueno a las 12 aquí pues han sacado la Eurocopa y la verdad pues está bastante bien con todas las plantillas confirmadas, con todos los jugadores, etc, etc y reaccionaremos mañana, reaccionaremos mañana a ella a ver si merece la pena jugarla o no y sobre todo ya sabéis, si queréis que reaccione a eso dejadlo en los comentarios y sobre todo un buen like a este vídeo bien, vamos con el evento de este fin de semana porque la verdad pues el evento de este fin de semana nos va a servir mucho, es el primero de junio y empezamos bastante bien, empezamos muy bien vamos a tener el evento del Super Staff, Super Staff ya sabéis que significa todos los integrantes que trabajan en el club y todas estas cosas, médicos, etc, van a ir súper rápido y os lo voy a explicar prácticamente poco a poco cómo funciona, si vamos a tener monedas de campeón dobles o no todo este tipo de cosas, lo vamos a confirmar vale, vamos a explicar ahora primero antes de todo cuándo comienza este evento, cuándo acaba pues este evento comienza mañana viernes a las 10 am fest, o sea, serían las 10 en España no sé a qué hora es, bueno, en Argentina esto ya sabemos cómo va, ¿no? ya lo hemos explicado muchas veces 5 de la mañana en Argentina, en países latinoamericanos es por la madrugada, ya sabemos cómo es ya sabéis, buscarlo en Google y os sale directamente, pues sí, mañana viernes a las 10 am fest empieza esto y acaba el lunes, también por la mañana, pero a las 9 am fest, o sea, que te va a durar hasta el lunes o sea, vamos a tener horas y horas de aprovechar este evento que la verdad pues va a estar bastante top primero antes de todo, ya sabéis, el ojeador suele tardar, bueno, no sé, suele tardar 16 horas como estamos viendo lo acabo de enviar así por enviar, 16 horas, pues lo más normal que te suela tardar ahora con este evento 4 o 8 horas, no sé exactamente, no me acuerdo, nunca me fijo cuánto va a tardar, pero sí que dice aquí que vamos a tener, pues obviamente, ojeador rápido, lo que significa que en vez de 16 horas va a tardar mucho menos tiempo, por lo menos la mitad del tiempo, o sea, 16 horas vamos a poner vamos a suponer que 8 horas va a tardar el ojeador en volver también, pues, veis aquí, 16 horas, si quieres que vuelva ya, pagáis 16 monedas si a lo mejor nos ponen solamente 8 horas o 4 horas, pues pagáis 8 monedas o 4 monedas o sea, también bajará el porcentaje de las monedas que tengáis que pagar, así que bastante bien también vamos ahora con el analista de datos que también va a volver mucho más rápido me parece que para analizar un rival te suele tardar una hora si no me equivoco, es una hora lo que te tarda en analizar un rival que puedes ver dos anuncios y ya lo tienes, sí, que puedes pagar dos monedas de campeón y ya lo tienes también también, pero ahora me parece que te va a tardar solamente 30 minutos así que si quieres esperar 30 minutos a que venga el analista, bien si no, pues pagas una moneda de campeón y te llegas ya de ya, o sea, está bastante bien también nuestro querido médico, también vamos a tener médicos rápidos ya sabéis que los médicos suelen tardar mucho en curar a un jugador suelen tardar mucho, pues ahora solamente van a tardar la mitad de tiempo no tengo ningún jugador aquí para enseñaros más o menos cuánto tarda me parece que igual 16 horas o cosas así, pongamos 16 horas porque es lo que veo lo máximo, así que bueno, vamos a poner 16 horas que tarda el médico en curar una cruz de un jugador una vez que tú lo mandes al médico y pues con este evento normalmente te va a tener que tardar solamente 8 horas o 4 horas no creo que sea lo del evento de las 4 horas, no lo creo, pero si es el de 4 horas pues mejor pero me parece que va a tardar la mitad de tiempo, es que no lo pone nunca para este evento nuestro querido abogado, como veis suelo jugar en agresivo y no tengo jugadores en expulsados yo lo digo, a mi me funciona, no sé a vosotros si os funciona jugar en agresivo o no pero es que a mi siempre me funciona y si acaso me suelen sacar amarillo o lo que sea entonces está bastante bien para mi, para mi ya lo he dicho, yo le recomiendo jugar en agresivo pero aquí vosotros como veáis, el abogado también me parece que suele tardar 16 horas pues pongamos que va a tardar la mitad del tiempo, o sea 8 horas en resolver el caso e intentar bajar el número de partidos al jugador sancionado, o sea está bastante bien también o sea eso es lo que vamos a tener, o sea todo este personal que veis aquí chicos la verdad nos va a venir de luz otra cosa que vamos a tener, también vamos a tener entrenamiento rápido bien chicos, bien, aquí bien, porque fijaros que obviamente tengo aquí 4 jugadores entrenando y suelen tardar 8 horas sin evento ya sabéis como funciona esto, pues normalmente con este evento va a reducir el tiempo a la mitad entonces solamente va a tardar 4 horas, está bastante bien, está muy pero que muy top que podamos entrenar a un jugador en 4 horas no va a tener una progresión extrema el jugador, es decir que va a crecer más la barra o lo que sea va a ser lo mismo solo que en 4 horas chicos, o sea el entrenamiento solo va a durar 4 horas si ya podemos entrenar a un jugador pongamos ¿cuántas horas? 3 veces, 3 veces por día en 24 horas pues ahora vais a poder entrenar 6 veces, o sea me gusta, me sirve en cuanto a las monedas dobles es un poco lío, es un poco lío porque yo por ejemplo la semana pasada OSM no lo anunció ni lo puso, sabéis que OSM lo suele aparecer por aquí en las notificaciones y eso más o menos te suele poner lo que hay, te suele poner monedas dobles o lo que sea, tal, tal, tal todo el evento que hay en naranja, suele salir más o menos en naranja pero la semana pasada no lo puso, no lo puso, pero yo estaba viendo anuncios y me daban doble monedas de campeón por cada anuncio no sé si lo van a poner o no, no creo que pongan otra vez monedas doble de campeón pero por si lo ponen o lo que sea, chequear siempre cada fin de semana o lo que sea, cada vez que haya evento chequear y mirar un anuncio y a ver si os dan una moneda o dos monedas si os dan dos monedas ya sabéis que hay doble moneda de campeón es lo único que no sé, o sea, no sé si confirmarlo o no porque no tengo ni idea, porque OSM no me lo confirma nunca si hay monedas dobles de campeón o no pero por si lo... vosotros, cuando venga el evento, mirarlo a ver si hay o no y pues ya está, o sea, no hay más esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis, apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal y comenta que te parece este evento, si te sirve o no te sirve chao cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!